Jesús Tirado Castañeda Julián Álvarez Fernando Camacho Tirado Isidro Chávez Espinosa Paz Espinosa ¡Uy, qué nervio! ¿Quién creen que gane? A ver, ¿quién va a ganar? ¡No se escucha! ¿Quién? ¡Y esos ánimos! ¿Dónde están, mi gente? ¡A ver, vamos a ver! El ganador es... ¡Fernando Camacho Tirado! ¡Que tengo quien te va a ganar! ¡No me vas a ganar! ¡Quién va a escucharlo! ¡Quién te ha cumplido! ¡Y la verdad es tú! Primero que nada, quiero dar gracias a Dios por este premio, por felicitar a todos los compañeros que están aquí, felicitar a todos los nominados. Hay que seguir trabajando todos, todos somos una gran familia y seguir impulsando la música mexicana, ¿no? Un abrazo a todos y bienvenidos. ¡Bravo! 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 A esta celebración se une una de las estrellas más legendarias de la música romántica y la balada. Sus canciones...